La 1 y 17 minutos del mediodía. Seguimos adelante con nuestras cosas y nuestras cosas fue esa procesión magna que todavía lo tenemos en la retina de nuestros ojos, en ese objetivo de nuestra cara. Qué maravillosa. Carlos Medina, muy buenos días. Buenos días otra vez, Manoli. Y como gran trabajador y buenísimo profesional, ahí estaba todo el equipo de Carlos Medina para recoger las mejores imágenes y las mejores crónicas de todo lo que aconteció, ¿verdad? Efectivamente. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y a todos ustedes. Bueno, y esto va a ver la luz dentro de muy poquitos días. ¿Cuándo? Bueno, pues la primera en saberlo. El jueves a las 9 de la noche se presenta la edición especial de Apasorquilla en el Ayuntamiento de Cádiz, en el Salón de Pleno, y lo hará un amigo de nosotros, de todos, Paco Moscoso. Hombre, fabuloso. Gran cofrade, magnífica persona. Y gran gaditano. Un crack. Verdad que sí. Paco Moscoso, el jueves a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, en el Salón de Pleno de Ayuntamiento. Señoras y señores, no pueden ustedes faltar, ¿eh? Pasado mañana a las 9 en punto, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Yo voy a estar allí, ¿eh? Yo voy a estar allí para estar en ese acto tan importante como todos los que organizan Línea 6 Comunicación. Bueno, a ver, cuéntanos el contenido, más o menos, de esa revista tan importante. Bueno, primero, primero, agradecer al equipo de Línea 6, a Juan, a Queco, que hemos estado, a Mijalena, que hemos estado hasta las 3 de la mañana para terminar la revista. Hasta las 3 de la mañana, de hoy y de hoy. De hoy, o sea que no ha dormido prácticamente nada. De hoy y pasado mañana hasta la revista en Cádiz. también nos acompañó anoche Paco Moscoso y Antonio González de la Pascua, el fotógrafo y ha sido, creo que fueron 17 y 18 horas sin parar para terminar la revista, que tiene muchas puntadas ya sabemos cómo es esto y son 100 más de 100 páginas a todo color y yo creo que creo que va a ser una bomba auténtica, una joya porque además es una cosa histórica era una pasorquilla especial y se pone a la venta como siempre, a un precio esta vez más barato que el anterior, 3 euros para facilitar que todo el mundo, tiene menos páginas también, tiene la mitad y para facilitar que todo el mundo pueda tener su ejemplar de este apasoquilla de la magna que tiene unas fotos extraordinarias de Antonio González, también han colaborado Raycan Media su Manuel López, mi hijo Javier también ha hecho fotos yo he hecho también mis cositas y en fin yo creo que agradecer sobre todo la colaboración de muchísimas empresas que una vez más han hecho posible que tengamos opción de tener el enorme esfuerzo que se ha hecho yo creo que yo creo que Pago Moscoso anoche se dio cuenta lo que es realmente lo que cuesta hacer una revista aunque quiero recordar que en el 98 creo que hizo la presentación la primera presentación de apasoquilla y ya él vivió un cierre de revistas entonces que estábamos en la avenida Ana de Villa ya vivió Pago Moscoso que hizo una magnífica presentación en el hotel Atlántico ya vivió él lo que es el cierre de una revista lo que pasa es que esta era demasiado porque es un balance de toda la magna con ochenta y tantas páginas de la magna y unas veintitantas páginas de un balance de la Semana Santa un magnífico artículo de Pago Moscoso que hace digamos el canto digamos la semblanza de toda la magna es un artículo excepcional y en fin va muchas cosas con muchos detalles de la Semana Santa que bonito bueno pues comentan un poquito vamos a desglosar así un poquito a desmenuzar como fue ese día de la procesión magna en la calle que despliegue que equipo humano estaba desplegado en la calle con su cámara en ristre para captar las mejores imágenes pues evidentemente el primer de espadas era Antonio González de la Pascua el nuestro fotógrafo colaborador de Semana Santa él estaba encargado de que parte de Cádiz de todo de San Antonio de todo estuvo en Catedral y después estuvo en la residencia universitaria que hay en Santiago también estuvo en Cruz Roja en el Santa María Santa María de Soledad y también estuvo en el casino gaditano y en el terraza por eso yo doy las gracias a estas cuatro entidades a estas cuatro empresas a Miguel Nuche a Miguel Pelayo y a la gente de Cruz Roja y la residencia porque permitieron que nuestros fotógrafos siguieran a sus instalaciones y han hecho unas fotos excepcionales aparte de eso tenemos la acrobación de Jesús Manuel López de Reca Media el mío Javier que aprovechó de que le había regalado una máquina de fotos en Reyes y también hizo muchas fotos yo también hice mis pinitos y en fin yo creo que ha sido un compendio de fotos había para escoger creo que eran más de mil fotos eso te iba a preguntar en total cuántas han hecho aunque todas no se han utilizado más de mil más de mil fotos más de mil fotografías salen todas los 22 misterios salen digamos en página completa pero no te quiero decir muchos detalles no hombre sí para que la gente tenga ganas de ir y comprarle y ir a la presentación bueno alato están invitados el consejo de la hermandad de las autoridades evidentemente los hermanos mayores colaboradores de línea 6 y de la revista y las empresas colaboradoras evidentemente o sea hasta que el salón de pleno se llene y todos los gaditanos y todos los gaditanos y todos los cofrades que quema esto es como todo cuando llegue un tope la policía lo que dice hasta aquí llegaste claro que sí que bueno pero vamos yo creo que lo queremos haber hecho el viernes pero había rato en el ayuntamiento y al final lo adelantamos al jueves y por eso hemos tenido que correr el lunes así lo vestía bueno pero ya está ahí ya está ahí que parto Carlos que parto yo hasta que no tenga la revista en la mano no te lo creas claro porque no es complicado porque muchas veces depende que hemos llegado a la luna pero al final depende de que una máquina no se tropee o tenga una agría pero vamos creo que no va a pasar porque nunca ha pasado y no de todas formas te puedo decir que antes de venir aquí a la una menos cuarto hemos cambiado una página ¿sí? ¿se ha cambiado una página? no no porque había una cosa que a mí no me gustaba y se ha cambiado nomás una página pero en fin que se ha podido cambiar o sea que de aquí a que se termine a lo mejor no 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 ya está gracias a Dios ya está terminado pues Juan Vila se ha admirado otra vez y Keco y ahora contamos con la colaboración de de la del bar los admirables de Antonio y de Pepe que son los que nos surten los focadillos y esas cosas para mantenernos vivos ¿no? fíjate el bar los admirables que de años tiene este bar sí sí Antonio y Pepe uno de Madrid y uno de Barcelona para echarlo los dos pero en fin es lo que hay eso es bueno la multi ¿cómo se dice? multiculturalidad la multitud eso es muy bueno yo creo que somos de acuerdo para mantener viva la clientela ¿no? claro y las pasiones ¿no? las pasiones de ambos equipos que bueno bueno ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esas imágenes tan hermosas porque el día era brillante y espléndido? mucho mucha suerte del día muchísima yo en mi vida Manoli he visto tanto al cielo que bonito que día a mi hijo le preguntaba constantemente que se vieran por internet el tiempo cuando estaba el sábado tanto así que yo mi hija me llevó a Roche el día anterior para que te relajara un poquito sí porque yo a ver qué pasaba y no me enteré que llovió a las 7 de la mañana no me enteré menos mal ¿ah llovió a las 7 de la mañana el mismo sábado? el mismo sábado llovió tanto así que el despojado y Boriquita arrasaron su salida es verdad y la primera que salió fue el prendimiento es verdad si yo hubiese salido que estaba lloviendo a esa hora me hubiese dado vamos malísimo porque lo importante no es ya por el tema comercial todo el trabajo que también que te importa sino porque era un acto histórico y era una cosa que el bicentenario se merecía y se merecía sobre todo Cádiz y la ciudad de Cádiz hubo muchísima gente más de 150.000 personas estaba todo lleno todo lleno y ha sido una fecha histórica ¿tú estuviste en la plaza San Antonio? yo estuve en San Antonio en Candelaria y en el terraza evidentemente Balcón Cofrade sí pues ya San Antonio estaba que no cae en un alfiler impresionante las fotos son impresionantes era precioso era precioso como estaba esa plaza de San Antonio y esa iglesia ahí presidiéndolo todo y esos pasos pasando y por la mitad de la plaza fue maravilloso como yo te he visto las fotos aéreas que tenemos parece que la gente son purguitas además no había sitio y por todas las calles oiga en la plaza San Antonio ¿dónde está? sígame que yo voy para allá yo escuché aquí el otro día Antonio de María aquí en Contacadí y comentaba eso que había sido que nunca había visto la plaza San Antonio tan llena ni cuando es el pregón de carnaval que también es un momento digamos clave porque era San Antonio era la calle en medio era la calle ancha era todas las calles adyacentes era todo maravilloso y tú que has tenido el privilegio de verlas antes que nadie ¿cuál es la foto que más te ha sorprendido o cuál es la que tú más destacarías? ya sé que muchas pero por lo menos una bueno hay para mí hay dos una es la que hemos escogido de portada que Antonio González de la Pascua el domingo de Resurrección me enseña cuatro fotos y los dos coincidimos en la foto de portada es una foto magnífica no voy a decir qué foto es ¿y por qué no? ¿y por qué no? es una foto de la carrera oficial ¿se puede decir? no no se está viendo no no y después otra foto ¿qué Cristo es? el mío espérate Medinaceli y detrás el regidor ay qué bonito y el nazareno detrás ¿y en qué sitio? ¿en qué plaza? al final me lo saca todo Manoli al final al final no hay que con la historia pero bueno es que no lo estamos viendo lo estamos imaginando yo no sé que es mejor verlo o imaginarlo imaginarlo creo que es mejor pero verlo es sensacional la foto es sensacional y luego por dentro va igual que se hizo el desplegable del nazareno también hay un despliegue con los los 22 pasos de la magna ¿no? y después por dentro me ha impresionado la foto de la urna que bonita dentro de la multitud la urna y de plata restaurada que hicimos en exclusiva publicamos en exclusiva el reportaje de la restauración de la urna en Villarreal gracias también Antonio González de la Pascua y la foto esa me ha impresionado pero hay enormes fotos hay fotos magníficas y la única virgen que salió que fue la del santo en tierra a soledad en la magna en la magna es que el santo en tierra estaba en procesión claro es que en ese momento estaba y tenía que salir ella que bonito que más cosas cuéntame pues muchísimas fotos hay muchas anécdotas como por ejemplo también hay un lado crítico así también sale un reportaje tuyo de la mantilla de cuando la saltación de la mantilla la saltación de la saeta los momentos de entrega del botón de mando en Caído y en Nazareno salen muchísimas cosas evidentemente son 112 páginas yo al principio quiero recordar que te comenté que yo al principio tenía previsto que hacer la revista de la magna de 48 o 50 páginas pero después al final se ha desbordado por la foto y porque hemos tenido una colaboración magnífica de las empresas gaditanas que siguen siendo muy fieles a línea 6 al trabajo que realizamos y hay que dar siempre las gracias y un aplauso muy fuerte para todas las empresas que colaboran que gracias a ellas puede seguir saliendo incluso el bicentenario que el bicentenario ha apoyado muchísimo a la magna y a todos los altoculturales y religiosos que están organizando el consejo local de hermandades a las que hay que darle una buena porque todo salió muy bien las cosas como son estupendamente con un orden muy bien estupendamente pues bueno se nos quedan muchas cosas en el tintero pero es que como sigas aquí le voy a sacar todo y el logo me va a reñir que se venda toda que eso es una joya un tesoro que tenemos que tener todos los gaditanos y no gaditanos porque había mucha gente que no eran de Cádiz muchísima gente de Sevilla de Jerez de toda la provincia de Cádiz y que merece la pena una de las razones por las cuales hemos hecho la tradición especial es porque la gente no lo ha pedido no solamente los cofrades sino la gente en la misma banda me decían a mí no vas a hacer una revista de esto es que tenías que hacerla y aunque no te lo hubieran dicho tenías que hacerlo es algo histórico junto con el CD el vídeo que hace el diario de Cádiz y Onda Cádiz este domingo que también se publicita en la revista junto a eso y la información digamos literaria y gráfica que tenemos en la revista creo que es un complemento enorme para un acontecimiento tan histórico y tan sensacional y espectacular que hemos tenido y evidentemente hay unas fotos centrales en la revista que se ve en la Plaza de Antonio y yo pongo en el titular Dios vive porque ese día Dios demostró que vivía y que hizo un día fenomenal para todos los cofrades y para todos los joditanos y sobre todo para Cádiz espléndida espléndida no me saqué más nada es el próximo jueves señoras y señores a las 9 en punto de la noche en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz y nosotros nos apoyamos y estamos en los sitios donde debemos de estar para apoyar estos tesoros esta joya y el esfuerzo y el trabajo de estas personas de Línea 6 Comunicación capiraneada por nuestro Carlos Medina y apoyada por todos ustedes los establecimientos las empresas gaditanas pues si no lo apoyamos nosotros los ciudadanos yendo a esos sitios y estando presente en ese acto de presentación no merece la pena que no nos pueden llamar gaditanos tenemos que apoyar lo nuestro y esto es algo histórico y tenemos que estar presente llenar el Salón de Pleno y que no quepamos ninguno ¿verdad Carlos? no aquí también con 70 o 80 personas ya está el límite del aforo pues tenemos que estar allí Carlos lo próximo en salir ¿qué es lo que es? yo no te dejo descansar ese Cadioe ese Cadioe o ve cómo está el Cadioe a ver si conseguimos ¿cómo está el Cadioe? pues bien ¿no? bueno nos tiene acosado pero bien pues nada esperando que se clasifique al olor del Cadioe ha llegado Antonio Díaz se clasifique se clasifique el campeón y este partido próximo en Lepe es importante del domingo que yo creo que iré con Antonio Díaz y con Ramón Blanco precisamente y espero que se clasifique primero del grupo y después nos toque una eliminatoria primera y la pasemos si no pasamos la eliminatoria durito durito va a ser ¿tú cómo lo ves Carlos? rápidamente yo que pasemos la primera eliminatoria y la afición como siempre va a estar con el equipo seguro apoyando y siempre con ella claro que sí y los que se tienen que ir que se vayan pero que se vayan ya hay que llevar mucho tiempo ya los que se tienen que ir que se vayan y si tienen que venir alguien de fuera que venga si tienen ese cadetano que se venga pero los que se tienen que ir que se vayan ya pues queda dicho los que se tengan que ir que se vayan ya pero que el Cadiz siga para arriba exactamente siga marcando goles y con ese estadio que tenemos que es un estadio de categoría genial y el Cadiz no puede estar en segunda vez por supuesto ni la ciudad ni la afición se lo merece ¿cuántos años estuvimos en primera? nueve nueve años con nuestro Manuel Irigoy que fue muy criticado yo lo critiqué mucho y al final hombre yo me encontré en un viaje el lunes antes fue muy criticado por mucho pero él se dejó todo su dinero y toda su herencia en el calle y su familia y su familia y su patrimonio y perdió su vida y se quedó y no se le ha reconocido como se merece exactamente y el lunes antes él murió un domingo en Chiclana en el coche el lunes antes yo estaba de viaje con él lo le dije llevaba tres meses fuera en Cuba y le pregunté Manolo ¿cuándo vuelves a España? y me dice dentro de poco y digo ten cuidado que cuando vuelva te vas a morir hoy Carlos qué pájaro de mal agüero no que estaba allí muy contentito estaba muy contentito era muy feliz y después de meses está allí en Cuba viene a España y tiene la depresión y mira y pasó y adiós le palmó pobrecito mío bueno pues un recuerdo para él gracias Carlos y para su familia y para su familia que la queremos también muchísimo el jueves a las 9 todo el mundo al salón de plenos del ayuntamiento de Cádiz para esa edición especial con motivo de la procesión magna de este año 2012 un aplauso y muchas felicidades por esa revista y a ese esfuerzo y ese trabajo de todo tu equipo gracias en nombre de todos gracias a ti hasta siempre muchas gracias